Hoy Hoy Un poco corrió Me dejó llevar Mesmo sin saber volver a gozar Hoy Queriendo olvidar Lavando de sed Que es mesmo día Pero en otro lugar Sé Ya vivirá igual Que tengas No tengas pena Sé Que tú eres capaz Capaz De olvidarse Nada tienes el collar Tú Te juro que ya Ya has vuelto a encontrar Que te honré de ti Que me quieras Y hoy Ya habéis sido igual No tengo otro amor No hay nadie que a mí Y me quieras Voy De aquí para allá Me acuerdo de ti Tú sabes que soy un sentimental Voy De aquí para allá Mirándote atrás Sabiendo que a ti no me Se molerá No hay nadie que a mí Me dejó llevar Me dejó llevar Queriendo olvidar Queriendo olvidar Lavando de sed Que es mesmo día Pero en otro lugar Sé La vida era igual Que te quiero mal Que teñas no tengas pena Sé Sé Que tú eres capaz 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 De olvidarse Nada tienes el collar Tú Te juro que ya Me has vuelto a encontrar Que te honré de ti Que me quieras Yo Ya habéis sido igual No tengo otro amor No hay nadie que a mí Me quieras La 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 La, 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 la.